A la familia, a la familia, buenas tardes Ya lista, la cuenta regresa ya Espérense, espérense, que ando pa'ca mi hija Llegas tarde ya a gritarme, que cosa de veras No, 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 ahí les va, ahí les va Muy temprano y estaba con el presidente del partido Ok, mi amor, ya, gracias, gracias, gracias Dios, ok, ¿qué? Sí, de tu cierre de campaña, ¿cómo te sientes? Que muy contento, la verdad, les repito Siento que no nos equivocamos de partido Es un partido que está muy encaminado a la vida A la familia, a hacer lo correcto Más allá, les repito, de lo que hoy por hoy Los grandes políticos salen a prometer, a hacer y decir Estamos muy enfocados en, pues en lo que tiene que ser Si no logramos un eje educativo En donde desde los niños hasta nuestros propios gobernantes Entiendan que sin ética, sin civismo Sin una cultura bien establecida y bien fincada En lo que se tiene que hacer Pues no va a pasar absolutamente nada Parezco disco rayado, pero es una realidad con la que me he topado Hay una situación muy real con la que tenemos que lidiar todos los días Que es esa falta de empatía Que es esa falta de querer hacer las cosas bien Que es esa falta de hacer, pues al aventón, todo Porque el helado lo hace igual Y es a mí que me importa, yo nada más veo por lo mío Y la verdad es que estamos en una disyuntiva muy interesante En donde, o de verdad, logramos un cambio O nos podemos ir a un abismo que nadie quiere Que nadie quiere que todo el mundo se imagina No sé nada, no sé nada, me quedé en lo mismo, lo estábamos esperando Y la verdad es que ahorita me estoy entrando por ustedes que ya no llegó No sé si esté por llegar, no sé, no sé, no sé Sabemos que tuvo un roce ahí nuevamente con alguien que les quiso hacer daño, qué sé yo Pero ojalá se encuentre bien, ¿no? Y pues ojalá y todos lo podamos ver pronto Se hablaba que estaba en rehabilitación, ¿sabes? Si esto es verdad No, 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 nada, no, no sé absolutamente nada Ahorita me estoy enterando Sé que llegaba, no llegó Hasta ahí me quedé Pero tú pudiste hablar con él en estos últimos tiempos No, 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 por favor, nada, nada de eso, nada ¿Cuánto se puede hablar de Alejandra Ábalos, de Manuel José, de Camiñón? Ahorita nada, ahorita ni ella, ni el otro, ni toda esa pelusa me interesa en lo más mínimo Estamos justamente haciendo lo que estamos haciendo Preparándonos para este 6 de junio para que por favor salgamos a votar De una manera informada, salgamos a votar por este partido Pero es que fíjense, todos los ataques que ha habido hacia los candidatos a nivel nacional O de políticos De repente pues te entra el miedo, te entra el ícono Vaya que algún inseguridad Sí, 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 todas las mañanas nos encomendamos a Dios Padre Sabemos que la situación está muy pesada A nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios La verdad es que la gente nos ha recibido muy bien Nos hemos defendido bastante bien en cuanto a los ataques ¿Cómo decirlo? ¿Cibernéticos? No, 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 no Los ataques personales, ¿no? O sea, sabemos que hay una situación y una persecución por todos lados Pero les repito, a nosotros nos ha ido bastante bien No falta, verdad, pues el que no le vaya a uno Sino que le vaya al otro Entonces pues te revienta y te dice y te grita No pasa nada, absolutamente nada De eso se trata la democracia Pero la verdad es que sí nos hemos topado Con la fehaciente necesidad De los mexicanos Y un cambio real y pues es lo que estamos procurando con este partido José Joel, te apoyo a la comunidad Te apoyo a la comunidad gay Porque justo ahorita en este cierre de campañas Hay protestas aquí, afuera Sí De las personas gays Pues bueno, con este partido que está a favor de la familia tradicional Yo de manera personal y esto tiene que quedar muy claro Nosotros de manera individual Tenemos que contar con un partido, ¿no? Para podernos dar a conocer Nosotros de manera individual Tenemos que contar con todo un equipo de trabajo Para llevar a cabo las legislaciones Y las gestiones y demás y cuanto Pero seguimos siendo individuos Yo de manera individual Les puedo decir que no tengo ningún problema Con nadie, con absolutamente nadie Yo que he trabajado teatro Yo que he trabajado tele Yo que he trabajado tanto O sea, tengo amigos de la comunidad gay Que quiero, que admiro Y que están de por medio también apoyándonos y demás Y cuanto se hace yo de manera personal Les repito, por supuesto que sea la vida Sea la familia Y mientras nos llevemos bien Y no nos hagamos daño O no se hagan daño entre ellos Adelante, nos vamos a seguir acomodando José Jol, ahorita dijiste que la candidatura te cayó del cielo ¿Has tenido, por decirlo así, un encuentro espiritual con tu papá? ¿O buscado ese contacto a través de alguna mesa? No, 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 no Nosotros de manera cristiana No nos metemos en todo ese lío De andar viendo quién dice y qué dijo y demás Nosotros tenemos un manual de vida Que es la Biblia Y en base a eso pues nos guiamos A lo que me refiero yo es que pues cuando me ofrecen a Escapotzalco Dije por supuesto que claro que sí Por la connotación familiar que existe Aquí está mi tío Temo que ya lo conocen también Nuestro tío Ricardo Hemos hecho un equipo y hemos hecho una familia muy muy interesante Que es lo que queremos Que la gente se acuerde este 6 de junio Que no estamos jugando a ser políticos Yo no quiero ser político Yo quiero ser y quiero que ellos se acuerden Que tenemos que ser servidores públicos ¿Pueden pagar más a nivel profesional? ¿Sergio Mayer de esta carrera también? Sí, 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 por supuesto Estamos comenzando desde abajo justamente para ir creciendo Estamos comenzando con una candidatura a diputación local Porque tenemos la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer Que es justamente gestionar los dineros Como ya lo comentaba mi compañera Que los alcaldes no se hagan guaje Que los dineros que tengan que caer en las alcaldías Caigan con pesos y centavos Y en base a eso empezar a legislar leyes Oye José Joel, por otro lado quisiera preguntarte ¿Qué piensas? ¿Eh? La relación con su hermana ¿Cómo está? José Joel, ¿qué piensas acerca de que ahorita José sigue en el ojo público? Pues una mujer está diciendo que tiene una hija con él Y le pidieron la prueba de paternidad Ay mijo, pero eso es como seis meses Por amor de Dios No, por eso se está perdiendo esta situación Es que bueno que se peleen Que se peleen y que le bajen los calzones al gordito ese colombiano Y caiganle encima con todo Con todo caiganle encima Nosotros en Suelta a la Sopa sacamos una nota En donde sí procedió una demanda en contra del laboratorio Que hizo la prueba de paternidad con su papá Y Manuel José ¿Qué opinión te crees? A ver, ¿otra vez qué? En el programa de Suelta a la Sopa sacamos una nota Bueno, Suelta a la Sopa siempre ha hablado tonteras de la familia Siempre está Hay pruebas ¿Ya se hizo la...? ¿Pero que hay pruebas de qué? ¿De dónde están? A ver Te estoy explicando que se hizo una demanda ¿Quién hizo la demanda? En contra de esta Patricia Román Ay no, por amor de Dios No, otra cosa, otra cosa Por favor, ¿quién más? Bueno, pues ya directo Tu hermana Sarita, ¿algún contacto? En lo más mínimo En lo más mínimo No sabemos nada de ella Ya le cayó lo que le cayó La realidad es la realidad De manera legal Seguimos procediendo, ¿verdad? Y cuando nos tengamos que topar con ella Créanme que se enterarán Les agradezco mucho ¿Cómo van a recordarle el padre? ¿Viene el padre? Pues trabajando, espero yo Pues ahorita estamos con esa situación Ya estamos en la recta final Dentro de lo que es la campaña ¿Verdad? Y en base a eso Pues vamos a ver cómo quedamos Cómo nos acomodamos Si ganamos, si no ganamos Tenemos muchas ganas De echar a andar varios proyectos Que en estos dos meses Hemos ido aterrizando En pro de la cultura De la educación Del deporte Y en base a eso Pues vamos a ver Porque también vamos a seguir cantando Cuando nos lo permite el tiempo Ahorita mencionabas Al inicio del chacaleo Que pues bueno No te enteraste De la situación De Vicente Fernández Jr. Por nosotros ¿Lo vas a buscar? Ya que te estás enterando ahorita Para saber realmente ¿Qué pasó? No tengo que buscarlo Como dijo el doctor Cada quien su vida ¿Me entiendes? O sea, si nos juntamos aquí Aquí nos vemos Aquí nos saludamos Aquí nos apapachamos Pero pues cada quien su vida Pero solo para saber Si está bien o algo así ¿No? Como partido Como compañero Por supuesto Y ahorita nos enteraremos Bien del chisme Te digo Estamos llegando Estamos atendiendo Ahorita ustedes Y ahorita sabremos Bien a bien Donde anda Pero en caso de que solicite ayuda ¿Tú lo apoyarías? Sí, claro Pues como siempre Nos hemos apoyado Hay una amistad Somos una familia Artística ¿No? Y en base a eso Pues cada vez que nos vemos Nos saludamos Y cuando nos tenemos que apoyar Nos apoyamos Oye, José Joel Ya hay nombre Ya hay dueña Del nombre de José José El domingo En el cierre de Evelyn A la hija de Salgado Macedonio Se presentó a Manuel José Como el hijo De José José En el cierre de la campaña De Evelyn La hija de Salgado Macedonio Pues mejor para nosotros ¿No entiendes? O sea, si nosotros Seguimos recaudando prueba Nosotros seguimos Haciendo nuestra labor Esta gente no acaba de entender Que lo que está haciendo Ya es un delito Con finalidades penales Si él sigue queriendo Diciendo Si tú y tu programa Quieren seguir haciendo Lo que están haciendo Mi amor Adelante Ya hay como tú bien dices Dueño Del nombre De la marca Delegado de José José Ya tienes un problema Con el programa Nosotros estamos preguntando Sí, gracias Ya acabamos Gracias Con permiso Gracias Con permiso Gracias